Nosotros como partido, por ejemplo, el tema de la lucha de la corrupción, yo le puedo señalar al país y a cualquiera que usted me ponga por delante lo que yo he hecho en eso. Como presidente del colegio fui al que acusé al presidente de la corte, Moncada. ¿Se acuerda de eso? Sí. Al fiscal electoral. Todo el mundo sabe que no me querían dejar entrar y tuvimos la forma como tú. Bueno, recientemente acusé a dos magistrados del Tribunal Electoral. ¿Quién ha hecho eso? Y tengo muchas otras denuncias. No es hablar, mandar tweets. No, no, no. Es hacer. Y otro de los que va a ser candidato para nosotros, Harry Díaz. Harry Díaz, el magistrado, el exmagistrado. Sí, sí, sí. ¿Va a ser candidato con país? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¿En qué? Entonces, de diputado. ¿Harry Díaz va para diputado? Exactamente. Entonces... ¿Esa es una noticia para mí? ¿Qué puede presentarle Harry al país? Lo que él ha hecho. ¿Y desde cuándo está Harry con usted? Harry es mi hermano. ¿En verdad? Sí, sí, sí. ¿No sabía que estaba tan unido a él? Sí, sí, sí. Desde antes de que fuera magistrado.